Bueno, si esto en vez de una rueda de prensa fuera una clase de economía, diríamos que este mercado político es un mercado oligopólico, y es un oligopolio que además tiene pocos participantes. Y claro, esto ocurre porque existen poderosas barreras a la entrada en ese mercado. O sea, que esto que se predica tanto, sobre todo desde los partidos liberales, de que el mercado debe ser libre en el terreno político, pues no ocurre de esa manera. ¿Cuáles son esas barreras a la entrada? Pues por una parte nos encontramos con las barreras que ejercen las entidades financieras que solo confían en unos pocos de esos participantes. Otra barrera a la entrada son los medios de comunicación. De manera que los medios de comunicación reflejan generalmente el discurso político de solo unos pocos participantes y dificultan el discurso de aquellos que quieren entrar en el mercado. Y la tercera barrera a la entrada se refiere a la regulación. En todos los mercados oligopólicos al final siempre está el Estado con una regulación. Y en este caso la regulación es la regulación de la financiación de los partidos políticos. Que está establecida de tal manera que hay dinero solo para los que están dentro, pero no hay dinero para los que están fuera. Esto es sorprendente porque así como el Estado democrático fomenta la participación en todos los ámbitos de la vida social, los clubes juveniles, los equipos de fútbol infantiles, las actividades de carácter cultural, etc. Todo tiene algún tipo de financiación pública en cualquier nivel del Estado, de la comunidad autónoma del municipio. En cambio, en este asunto de la política, la restricción al acceso de los recursos públicos es enorme. Es verdad que, como esto sigue siendo una clase de economía, conviene hablar de un asunto que los economistas solemos tratar cuando hablamos de estas cosas, que es el asunto de la captura del regulador. Y de vez en cuando, efectivamente, alguien logra capturar al regulador y quedarse con una parte de la pasta correspondiente. Y hemos asistido en este último año precisamente a un ejemplo de captura del regulador, que es el caso de ETA y de su partido político Acción Nacionalista Vasca, que mediante el ejercicio de la violencia, la captura del regulador siempre implica algún tipo de actividad que permite romper la situación de hecho. En este caso, el ejercicio de la violencia viene muy bien para romper esa situación de hecho. Y el resultado está a la vista. Dentro de unos cuantos días publicaremos un trabajo exhaustivo al respecto, donde se podrá comprobar que este partido ANV, junto con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que también es otra, digamos, fue la primera ruptura, la primera captura del regulador en este terreno político que ejerció ETA, pues se quedan con la bonita cifra de un poco más de 7 millones de euros al año, simplemente porque han logrado romper en una pequeña parte ese oligopolio. Bueno, nosotros evidentemente no vamos a actuar de esa manera, es decir, no nos vamos a dedicar al ejercicio de la violencia para romper la situación y para capturar al regulador de los dineros públicos que se dedican a los partidos políticos. Lo que vamos a tratar es de presentarnos a unas elecciones con nuestros propios recursos y con esos recursos que les pedimos a los ciudadanos. En realidad, lo que estamos pidiendo con esta campaña de captación de recursos es precisamente que los ciudadanos empecemos ya a decirle al Estado que, en fin, que este mercado debe dejar de ser el mercado de unos pocos privilegiados para ser un mercado en el que puedan entrar otros que defienden ideas que en nuestro caso tienen que ver fundamentalmente con el reforzamiento del sistema institucional, constitucional que tenemos en España.